¡Ay, qué ventanas tan altas que mi amor, tan chaparrito! Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito ¡Ay, qué torres tan altotas como no las tumba el aire! ¡Cuántas muchachas bonitas para el hijo de mi madre! Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan El lucero ya salió, ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita al otro lado del mar ¡Ay, qué ventanas tan altas que mi amor, tan chaparrito! Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito El lucero ya salió, ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita al otro lado del mar Me preguntan por qué bebo Me preguntan por qué lloro Y no pueden comprender Que yo bebo porque sufro Y que lloro porque busco Que me vuelvas a querer Tú eres el amor que añoro Y eres tú por quien yo lloro Por quien tengo esta pasión Arráncame el corazón Arráncame el corazón Arráncame el corazón Arráncame el corazón Y encontrarás en él Un altar donde te adoro Mucho está sufriendo mi alma Ya casi perdí la calma Y todo es puro padecer No te quiero con locura Tú eres la única criatura A quien yo puedo querer Si no crees Si no crees que yo te quiero Si no crees que ya me muero De sufrir esta pasión De sufrir esta pasión Y encontrarás en él Y encontrarás en él Un altar donde te adoro Que yo te adoro Mi caballo encillado me está esperando ya, mi vida te la dejo, mi corazón se va Mañana me voy, mañana me voy a retirar, y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor, se hace bien y hermosa la dueña de mi amor La niña bonita quisiera tu ventana, para decirte adiós, porque me voy mañana La niña bonita quisiera tu balcón, para decirte adiós, por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor, serás riqueña hermosa la dueña de mi amor Cuando ya vaya lejos, mi corazón sabrá, te mandaré un suspiro que el viento llevará Verás a mi caballo gustoso relinchar, cuando vuelva a tu lado y no te deje más Por medio del placer, por medio del dolor, se hace riqueña hermosa la dueña de mi amor Por medio del dolor, se hace riqueña hermosa la dueña de mi amor Como no te dé querer, si naciste para mí, si hasta la hora de comer, ya tan solo pienso en ti Como no te voy a amar, si acaricias al reír, si me arrullas al mirar, si alimentas mi cristal Como no te dé querer, como no te voy a amar, si tú fuiste salvadora, si tú fuiste redentora de mi pobre corazón Como no te dé querer, como no te voy a amar, si tú fuiste inspiradora, si tú fuiste la creadora de mi más linda canción Como no te voy a amar, si tú fuiste royale, si es pleinos de mi mundo Como no voy a pensar, que naciste para mí, si hasta la hora de soñar, ya tan solo sueño en ti Cómo lo voy a negar, si lo sabe tu mamá Cómo lo voy a ocultar, si me cela tu papá Cómo no te he de querer, cómo no te voy a amar Si tú fuiste salvadora, si tú fuiste redentora de mi pobre corazón Cómo no te he de querer, cómo no te voy a amar Si tú fuiste inspiradora, si tú fuiste la creadora de mi más linda canción Cómo no te he de querer, si naciste para mí Si hasta la hora de comer, ya tan solo pienso en ti Cómo no te voy a amar, si acaricias al reír Si me arrullas al mirar, ya alimentas mi existir Cómo no te he de querer, cómo no te voy a amar Si tú fuiste salvadora, si tú fuiste redentora de mi pobre corazón Cómo no te he de querer, cómo no te voy a amar Si tú fuiste inspiradora, si tú fuiste la creadora de mi más linda canción Hoy por ser la última vez que estoy aquí Vengo a decirte adiós Un adiós que puede ser Tal vez el fin de nuestro amor Yo no sé hasta dónde iré Pero me voy Lejos, muy lejos Y quizás no vuelva más A disfrutar Tus dulces besos Adiós Mi amor Tal vez por siempre Tal vez ya nunca Regrese a ti Adiós Me voy Adiós Querida Mi despedida Tres patria Tres patria Tres patria Tres patria Adiós Mi amor Tres patria Quizás no te voy Por siempre Tal vez ya nunca Tres patria Y Tres patria Tres patria Tres patria Tres patria Adiós querida, mi despedida es para ti. De las tres que vienen hay cual te gusta, vale dos, esa del vestido blanco me parece la mejor. Les pregunto a mis amigos si no la han visto pasar con su rebosito blanco y su negro delantal. Yo le dije a mi chinita ya no vuelas ni está mal, vámonos pa' Estados Unidos que allá vas a descansar. Yo no quiero ir para allá, no lo puedo acompañar porque no tengo vestidos ni dinero pa' gastar. No tenga cuidado China que aquí llevo harto dinero, llegando a Estados Unidos yo le compro hasta sombrero. Mira China ahí viene el tren, mira que silbidos da, lo único que yo te pido que no llores por allá. Ya empezó a silbar el tren, ya salió de la estación, muy prontito comeremos cuando estemos en Torreón. ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! Amor volando se llama el mío, porque lo miro de cuando en cuando, a veces vuela y a veces llega como las alas de un aéreo plano. Mi corazón se enredó contigo, mi corazón se enredó contigo, si es el delito que estoy pagando. ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! ¡Qué canción tan re bonita la que acaba de cantar, cánteme otra más bonita que después le canto yo! Por un disgusto Con mi grieta me tiré a la borrachera Y el sentimiento que yo traigo Lo trae hasta que me muera Y ni borracho se me olvida La traición que ya me hiciera Pues con el vino más me acuerdo De esa pérdida mujer Pues que será Del alma mía Que no puedo borrar del pensamiento Cuando veré acabar mi sufrimiento Mejor quisiera ver la muerte de una vez Ya está esa fiesta presumida Ya ni quiere saludarme Y mientras lleve yo esa vía Me juro que no había hablarme Que yo le corte a la bebida Eso sí que no es probable Pues si borracho ya he nacido Yo borracho he de morir Pues que será El alma mía Que no puedo borrar del pensamiento Cuando veré acabar mi sufrimiento Mejor quisiera ver la muerte de una vez Dime un besito en el circo En una descuidadiza Un besito muy sabroso, porque el circo es tu boquita Chaparrita, cuerpo de uva, eres chiquita y bonita Si quiera me regalaras el luna de tu boquita Te pregunto si me quieres, si me cierras un ojito Que contento me pusieras, si me dieras un besito En el barrio donde vives, ya me quieren desterrar Si es por lo que yo te quiero, no lo podrán remediar Sé que me andan criticando de borracho y jugador Soy borracho y no lo niego, pero todo es por tu amor Dame un besito en el circo, en una descuidadita Un besito muy sabroso, porque el circo es tu boquita Ay, qué ventanas tan altas que mi amor Quisiera hacer al bañil para bajarla tantito Ay, qué torres tan altas como no, eres un bel aire Cuántas luces tan bonitas para el hijo de mi madre Las maranzas y las uvas en el ar Las maranzas y las uvas en el ar Ya se maduran Los autistas que se quieren, desde lejos se saluran El útero ya salió, y el sol no caminaba Hoy me llevo a mi chacita, al otro lado del mar Ay, qué ventanas tan altas que mi amor Canta parrito Quisiera hacer al bañil para bajarla tantito El útero ya salió, y el sol no caminaba Hoy me llevo a mi chacita, al otro lado del mar El amor que te tuve en un tiempo Sepultado, sepultado al olvido ha quedado Que lo arrastre muy lejos del viento Y que nunca más se ha recordado Nunca gozo si gano en el juego Y si pierdo en amores me aguanto Por tu amor nunca pienses que llore Porque siempre que sufro más canto Entre copas, mujeres y canto Voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas Que me importan las malas jugadas Mi intención era haberme perdido En el fango fatal de la vida Dios no cumple deseos inhumanos De malditas mujeres perdidas Somos barcas que algún remolino Hasta el fondo del mar va arrastrando Dios no cumple deseos inhumanos Dios no cumple deseos inhumanos Dios bendiga el malvado destino Que a los dos puede estar esperando Entre copas, mujeres y canto Voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas Que me importan tus malas jugadas Mi caballo ensillado me está esperando ya Mi vida te la dejo, mi corazón se va Mañana me voy, mañana me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor De así bien y hermosa la dueña de mi amor La niña bonita quisiera su ventana Para decirte adiós porque me voy mañana La niña bonita quisiera su ventana Para decirte adiós por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor Serás rica y hermosa la dueña de mi amor Cuando ya vaya lejos su corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Verás a mi caballo gustoso de limpiar Cuando vuelva a tu lado y no te deje más Por medio del placer, por medio del dolor De así bien y hermosa la dueña de mi amor Por medio del dolor De así bien y hermosa la dueña de mi amor ¿Por qué te conocí si no habías de ser mío? ¿Por qué yo te adoré si no me perteneces? La vida traicionera engaña siempre, siempre Y cuando más se quiere se hiere al corazón No te culpo yo a ti Culpable es mi destino Que me hizo comprender Que no era mío tu amor Y ahora que te alejas Ay, qué triste a mí me deja Porque tú me besaste Si no eras para mí ¿Por qué te conocí si no habías de ser mío? ¿Por qué yo te adoré si no me perteneces? La vida traicionera engaña siempre, siempre Y cuando más se quiere se hiere al corazón No te culpo yo a ti Culpable es mi destino Culpable es mi destino Que me hizo comprender Que no era mío tu amor Y ahora que te alejas Ay, qué triste a mí me deja ¿Por qué tú me besaste Si no eras para mí? ¿Por qué tú me besaste Amor volando Amor volando se llama el mío Porque lo miro de cuando en cuando A veces vuela y a veces llega Como las alas de un aire plano Mi corazón se enredó contigo Y es el delito que estoy pagando Como ahora tienes a tu marido No más te miro De cuando en cuando En las cantinas y a todas horas Las simponolas están tocando Corazoncito pa' que le lloras Si ya dejaron tu amor volando Morena ingrata yo te comparo Con la baraja que estoy jugando De tus amores yo miro claro Y jugando limpio me están pelando Si a tu ventana por la mañana Oyes que canta algún pajarillo Ya no hagas caso Ya no hagas caso de tu marido Vente conmigo dueña de mi alma En las cantinas y a todas horas Las simponolas están tocando Corazoncito pa' que le lloras Si ya dejaron tu amor volando Hoy te marchas ya no sé Ya esperaba tu traición Ya esperaba tu traición Hoy te marchas con el hombre Que compró tu corazón Si te alejas de mi vida Si te alejas de mi vida No por allá no volver Pues estoy bien decidido Pues estoy bien decidido A dejarte de querer No vuelvas Vente siempre muy alerta Pues te sobrarán placeres Y tendrás el alma muerta No vuelvas No vuelvas No te puedo perdonar Si tú misma preferiste Lo que no te puedo dar Hoy te pierdo en buena ley Porque no tengo dinero Pero me queda el consuelo Que te tuve yo primero Y todos aquellos besos Que de tus labios robé Sin tener con que pagarlos Sin tener con que pagarlos Ya de nadie podrán ser No vuelvas No vuelvas No vuelvas No te puedo perdonar Si tú misma preferiste Lo que no te puedo dar No te puedo perdonar 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 Si estoy dormido, la estoy soñando, despierto triste y suspirando, la pobrecita decía llorando que sufrimiento con querer y no poder. Ella decía que por esta callecita había un amorcito, que parecía una paloma cautiva y triste. Que ni a la puerta se asoma, ella se hería, ay, la dueña de mi amor. Si estoy dormido, la estoy soñando, despierto triste y suspirando, la pobrecita decía llorando que sufrimiento con querer y no poder. Amor Volando De tus amores yo miro claro y jugando limpio me están pelando. Si a tu ventana por la mañana, oyes que canta algún pajarillo. Ya no hagas caso de tu marido, vente conmigo, dueña de mi alma. En las cantinas ya a todas horas, las cinco no las están tocando. Corazoncito pa' que le lloras, si ya dejaron tu amor volando. Corazoncito pa' que le lloras, si ya dejaron tu amor. Corazoncito pa' que le lloras, si ya dejaron tu amor. Corazoncito pa' que le lloras, si ya dejaron tu amor. Corazoncito pa' que le lloras, si ya dejaron tu amor. Corazoncito pa' que le lloras, si ya dejaron tu amor. Corazoncito pa' que le lloras, si ya dejaron tu amor. Corazoncito pa' que le lloras, si ya dejaron tu amor. Corazoncito pa' que le lloras, si ya dejaron tu amor. Uriah Chambi 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle